Amigo Marcos, cantemos juntos De Argentina, Rodrigo Tapani Vamos campeón Veo que te vas a trabajar Hace frío en el mundo En el andén Llevas los ojos aún dormidos Y años ya tan perdidos No te soñaste así Y no hay nada que yo quiera más Que verte escapar de aquí De este suburbio a la deriva Donde se pierde a la medida Donde es más fácil olvidar Y no soñar jamás Oh vida, mi vida Cuando llegas de noche y te pesa la espalda Que vida Estudiando a esta tarde y te duermes cansada Es imposible en este nido De resignados y vencidos Abrir las puertas y volar Oh vida, mi vida Una plegaria de noche Una plegaria de noche que se le va a estar fiel Sincer Día a día y otro día más Con las motos frente al bar Y las calles no tienen salida El juego es ganarle a la vida Si me quedo será el fin Yo perderé Oh vida, mi vida Cuando llegas de noche y te pesan las horas Que vida Bajo un cielo que cae y te deja vencida Y cuando no esté más aquí Yo sufriré Al estar sin ti Y cuando no esté más aquí Yo me enteré Yo volveré Y saldremos de esta gran ciudad Y la vida Y la vida no tendrá final Cuanta rabia siento hoy Escucharás mi vida Oh vida, mi vida Oh vida, mi vida Oh vida, mi vida Mi vida Y no tan solo el amor Le da vida un amor Y juntos Encenderemos un sueño aprendiendo Mi vida 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 Gracias por ver el video.